Este fin de semana se jugará la tercera fecha del torneo de fútbol del barrio primero de mayo, encuentros que ya van ganando un mejor nivel competitivo. Gracias a Dios la idea nace del mismo sector, la misma comunidad solicita iniciar un torneo para inaugurar la cancha, ya que gracias a la administración municipal y a los entes de control de, se ha venido mejorando las instalaciones de la cancha y no había quien hiciera un torneo y decidí volver después de 10 años a iniciar el torneo Senior Master, que es la categoría preferida en el sector. Alto nivel, vemos equipos como radiólogos, como el equipo del Combo de Piña, Provi Club, que se perfilan como los cabezas de grupo para llegar a las finales, y esto apenas inicia, esto está caliente y vamos a esperar de que continúe así. Ocho equipos hacen parte de este torneo que se juega los fines de semana a partir de las 3 y 40 de la tarde en la polideportiva del sector. Excelente hermano, de verdad hace mucho tiempo estamos esperando que se presentara la oportunidad para conocer la nueva cancha y me parece que excelente, mire el llamado de las personas acá, los aficionados que llegan a ver este espectáculo acá, muy bonito y felicito pues a los líderes del barrio Primero de Mayo. Muy buena participación, buenos equipos y hay muy buena, muy buen nivel. La comunidad en general, muy contenta, esperamos de que nos sigan acompañando, esa es la idea, que venga el momento de la integración familiar, el momento de integración con los amigos y hacer un torneo con toda la envergadura que siempre nos ha caracterizado en nuestro sector. Este sábado 6 de octubre jugará Provi Club versus radiólogos a las 3 y 45 de la tarde y el Combo de Piña y Catalanes a las 5 y 30. El domingo 7 de octubre en el mismo horario jugarán Azucarba versus Vigilancia Fútbol Club y Amigos de Pardo versus Escudería.